Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. La persecución del régimen de Maduro contra la oposición limita a su dirigencia. De la calle a la clandestinidad. No olvides suscribirse a nuestro canal informativo, activar la campana de notificaciones si quieres estar informado y conectado con lo que pasa a última hora. Luego del fraude electoral y las constantes advertencias hacia su integridad, los líderes de la oposición tomaron medidas de prevención para cuidarse. No olvides dejar un comentario en este video, estaremos muy al tanto. Miembros de la oposición mayoritaria de Venezuela pasaron de estar permanentemente en la calle a ejercer la política desde el resguardo y la virtualidad, ante la persecución que denuncian en su contra. Sobre todo las presidenciales del 28, en las que Maduro fue proclamado ganador, lo que el antichavismo considera fraudulento. La líder María Corina se encuentra en la clandestinidad desde el 1 de agosto al temer por su vida y libertad y ha salido de manera puntual algunas manifestaciones a las que ha llegado encubierta. Según la exdiputada, fueron precisamente las crecientes advertencias las que impulsaron la salida del país de Edmundo González, quien llegó a España el 8 de septiembre. Para Juan Pablo Guanipa, estrecho colaborador de ambos líderes opositores, si bien antes del 28, la persecución era una realidad, después ha sido incontenible, con una represión contra todos los dirigentes políticos. ¿Qué opina de esta información? Seguimos con más noticias, lo invitamos a quedarse hasta el final de este video. Gracias por estar acá, esto es Noticias al Día. Saludamos a Washington Abdalá, quien es embajador de Uruguay ante la Organización de Estados Americanos. Señor Abdalá, bienvenido a NTN24. Un gusto, gracias por su tiempo. Bueno, barbarie es el término que usted utiliza. ¿Tiene que ver con una apatía internacional generalizada ante lo evidente que ocurre en Venezuela? Explíquenos esto que vemos en sus redes, barbarie. La barbarie es cuando estamos ante lo peor del género humano. La barbarie viene la expresión del concepto de los bárbaros. Los bárbaros acometían contra otros humanos, les pasaban por arriba y ni siquiera tenían conciencia de la vejación, del acto de violencia descomunal que procesaban. Es un concepto que viene de la historia, el bárbaro. Y yo creo que lo que sucede en Venezuela tiene distintas, usted puede hacer distintos cortes, pero hay un corte vinculado al tema de los respetos de los derechos humanos, que eso es descomunal. Entonces, es la barbarie. O sea, cuando usted priva de libertad a menores de edad, a mujeres, a gente al voleo sin ningún tipo de garantía mínima, estamos ante la barbarie. Son bárbaros. Y es una calificación que les cae estupendamente. O sea, ni siquiera hay que pensarla demasiado. Es realmente lo que se produce en Venezuela. La barbarie es lamentable. En el mundo ante esto, no creo que haya apatía, porque creo que ahora sí hay más conciencia. Hay cerca de 50 países, es una cuarta parte del planeta que tiene una idea de lo que se está produciendo. Pero claro, a veces la lectura es en clave política, en clave de reconquista democrática. Pero lo primero, lo primero de todo es este asunto. Devolverle la dignidad a la gente y devolver libertad. Porque que niños, menores de edad, estén privados de libertad por el antojo de una dictadura oprobiosa, ya suena a un extremo descomunal. Esa es la realidad. Bueno, la democracia importantísima, básica, pero el no ser asesinado aún más, me pareciera. Claro, y por eso es ofensivo cuando uno oye a los portavoces de la dictadura, del régimen, como lo quieran llamar, hablar con ese tono casi que en clave de humillación para los que están padeciendo lo que están padeciendo. Yo contaba por estos días en la sede de la OEA que dialogué con el hijo de Perkins Rocha. Unos minutos simplemente. ¿Qué se le puede decir al hijo de una persona que está privada de libertad, secuestrada, no se sabe dónde, no se sabe si le están pasando la medicación? Me explico. Ayer hablaba con gente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y siempre tengo un diálogo muy respetuoso, pero les decía, hay que aumentar el grado de narrativa en torno a lo que está sucediendo. Ustedes nos dicen que hay tratos crueles, degradantes, fantástico. Ustedes nos dicen que hay terrorismo de Estado. Bueno, tenemos que ser más específicos y más informativos, porque esa información circula, la tenemos, tenemos los nombres de los que están privados de libertad, las mujeres, los niños, los menores, los mayores, tenemos el volumen, no sabemos toda la información. Pero esto es muy importante. Este es el tema central. Porque yo veo que hay un diálogo político internacional y en torno a lo fantástico. Yo estoy de acuerdo y soy el primero en batallar por la reconquista democrática y el día de enero tenemos que tener un cambio. Pero esto es ahora. Acá se están jugando vidas. No se la estoy haciendo melodramática. Conozco este negocio. Acá se están jugando vidas que se están en situaciones de mucha fragilidad. Y todos sabemos de lo que estamos hablando. Entonces, el tema número uno es la devolución inmediata en territorio de derechos humanos a estas vidas que merecen libertad. Y sobre todo en las más frágiles. Mujeres y niños. Mire el punto de alienación que ha llegado la dictadura que está en esta paranoia. Porque no hay otra expresión. Están en un punto de paranoia. Muy lógico, entre paréntesis. Es lo que hacen las dictaduras cuando están en el máximo nivel de tensión. Acá no hay nada que la historia no nos muestre. Esto nos muestra la historia que cuando las dictaduras están en un punto de presión reaccionan también hacia adelante, de manera volcánica. Porque también están presionadas. Bueno, fantástico. Digo, hay que bajar la tensión. Lo que no se puede es permitir que por esta circunstancia paguen los más débiles, que son los que están privados de libertad, de manera totalmente aleatoria, entre comillas, y muchas veces premeditada. Porque usted y yo sabemos que cada privación de libertad lo que arma es una construcción del miedo. Es una sociedad a la que se le quiere inflar el tema del miedo. Cuando en realidad la dictadura está con miedo. Porque la dictadura sabe que van a caer, que en algún momento este proceso es ineluctable. Este viaje hacia la reconquista democrática no es como en otras oportunidades. Este es un viaje donde hubo un acto de expresión soberana, el 28J, donde hay movilizaciones de carácter popular y donde hay 50 países que están con la lupa. A ver, ya nadie se saca una foto con Maduro. ¿Quién de los países democráticos se anima a pararse al lado del señor Maduro o irlo a visitar a Miraflores? Nadie. No va nadie. Y los que van, bueno, ya sabemos. ¿Explico? Entonces, el que está complicado es el régimen. Es Maduro, es Cabello, es la familia Rodríguez. Por eso salen para adelante, por eso estas conferencias de ayer, conferencias de prensa que amedrentan, que el sistema electoral, o sea, es toda una lógica muy diabólica, muy perversa, pero que no tiene destino. Por eso es muy importante, perdone que le diga esto, muy importante, es sustancialmente importante que aquellos que están dentro del sistema y entienden que es hora de bajarse de esa locomotora, que lo hagan, porque todavía hay tiempo. No sé si el tiempo será eterno, pero todavía hay tiempo de bajarse de esa locomotora y entrar en un territorio en donde obviamente se entra del lado correcto de la historia. ¿Me explico? Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!